Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Vamos a hacer incursión de Mesprit, a ver si nos sale uno bueno porque solo llevo 3 raids Porque la verdad es que prefiero hacer raids, ya lo sabéis, de raids, un maruak, de posibles shinies De raid más que de Mesprit, pero quiero tener como mínimo 6, ya sabéis que me gusta tener 6 de cada Para probarlos en algún gimnasio y ver que tan buenos barra malos son los legendarios Y también me gustaría tener uno decente de Yuves, la verdad, porque no tengo ninguno bueno Y este creo que es bueno, 1712 es el mejor que me ha sido hasta el momento Subimos amistad con bastantes personas, eso también siempre está bien coincidir con la gente Y vamos a ver si es tan bueno como yo creo Creo que no es excesivamente bueno, pero sí va a ser el mejor que tenga si lo capturo, claro está Así que David, por favor, por favor no falles Tengo poquitas honor balls, pero suficientes deberían ser para atrapar el Mesprit Vamos a intentar no fallar ninguna, os digo, no tengo ninguno que llegue a 1700 Si tiene defensa puede incluso con suerte ser casi 90 o 91 Yuves o así Lo dudo, pero bueno, vamos allá Le tiramos la honor ball, le hacemos el primer genial, genial con dorada Vamos Mesprit, vente a la primera, no me hagas sufrir que eres el mejor que había salido Nada chicos, me va a hacer sufrir, sabía yo que me iba a hacer sufrir este Mesprit No voy a probar el excelente, es muy muy pequeñito como para probar el excelente Así que vamos con genial y yo creo que así ya nos aseguramos tener un poquito más de ratio de captura buena Y Mesprit, ¿por qué tardas tanto en atacarme? Tío, está tardando muchísimo, muchísimo en atacar Nada, sube para arriba, sube para abajo Tú a tu ritmo Mesprit, cuando quieras ya atacas, eh Tú tranquilo compañero Es que no quiero desperdiciar la honor ball chicos Si le lanzo, vale ahora, digo si le lanzo seguro que ataca Vale, otro genial, dos geniales seguidos Está bastante fácil de darle cuando está arriba al menos Y se vendrá la segunda No, no quiere venirse, va Mesprit por favor Quiero uno decente ya, me quedo súper tranquilo con este legendario chicos Que sé que tampoco va a ser tan bueno Tiene que pasar por encima de 20 y algo Vale, a partir de 20, 1720 empiezan a ser buenos Por eso os digo que si es defensa todavía podría llegar a ser medio decente este Mesprit Así que ataca medio una vez, tío Tarda muchísimo en atacar, qué pesadilla Vale, le hacemos otro genial, tres geniales seguidos Va Mesprit, por favor Vamos Mesprit, por favor Dame la segunda, dame la tercera No, no quiere darnos la tercera Una hora vamos a estar con el mismo Mesprit porque tarda muchísimo en atacar Es espectacular lo que tarda De verdad es espectacular Vamos, ataca de una vez, tío Nada, no ataca Sube para arriba, sube para abajo Se va hasta un poquito hacia los lados Hacia los lados, si os fijáis Se va un poco Pero mucho hacia arriba, hacia abajo Tiene las patas un poquito raras, eh Las de abajo Vale, cuatro geniales seguidos Por favor, Mesprit Una, dame el segundo Ni dos Ni dos No se me ha escapado creo que ninguno Vale, creo que uno Quizás se me ha escapado un Mesprit Quiero recordar que se me ha escapado uno solo Así que, venga va Este es el mejor Este no se puede escapar, por favor Ataca ya, tío Ataca de una vez, por favor Nada, a seguir esperando Vale, ahora nos ataca Lanzamos Cinco geniales que van ya Estamos tirando muy bien Una Dos, en esta se viene No se viene No se quiere venir Me está empezando a poner nervioso Chicos, ya solo quedan seis Casi la mitad de las que teníamos A ver si vuelve a atacar rápido Vamos a atacar rápido, Mesprit Vamos a atacar rápido, Mesprit Está tardando muchísimo, chicos Vale, ataca Bien, 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 bien Otro genial Seis geniales Esta es la buena Una Ahora nos da la dos Nada No da la dos No da la dos Quedan cinco tiros Ataca rápido Vamos, atácanos rápido Tío, tarda muchísimo Tarda muchísimo Vale, ahora sí Bien, bien, bien Lanzamos Siete geniales seguidos No he fallado ni un solo genial Creo que se podría hacer incluso excelentes No lo veo tan mal Y se atrapa Al fin Por favor, lo que ha costado Se ha costado muchísimo Ha costado muchísimo Vamos a valorarlo Mejores Salud Fuerte No va a ser del todo bueno En el siguiente Mesprit probablemente ya os diré que tal está Pero no ha salido tan bien Chicos, tenemos otro Mesprit Vale, no he mirado si es bueno o malo Para llevarme la sorpresa con vosotros Sea buena o sea mala la sorpresa El Mesprit anterior que es el mejor que tengo es máximo 87 Así que el mejor Mesprit que tengo es muy malo Espero que este lo mejore Hoy hace muchísimo, muchísimo viento Así que va a ser imposible grabar fuera del coche Se va a tener que venir siempre al coche a grabar Así que es el día perfecto en realidad para salir a hacer incursiones Así que nada, vamos a la Mesprit Y a ver de cuánto nos queda 1720 o por el estilo, por favor 1705 Bueno, es el segundo mejor que tengo Pero aún así chicos, pues evidentemente no es No es muy bueno No va a mejorar el que hemos cogido en el primero Así que no tengo demasiada suerte con este Pokémon Eso sí, tengo ya cuatro Mesprits Me gustaría tener cinco No es demasiado bueno Y ya vimos que tarda muchísimo en atacar Así que vamos a ir más rápidos con este Mesprit Y aún así se viene con el peor tiro del mundo No lo hemos hecho ni bien, ni genial, ni excelente, ni nada Y aún así se nos atrapa porque es malísimo Vale, o sea, es malísimo Vamos a hacer otro a ver si mejora un poquito Bueno chicos, otro Mesprit más Parece que el viento ha bajado un poquito Así que podemos estar aquí al sol un poco más Vamos a ver el Mesprit 677 Creo que va a ser el peor Que me ha salido hasta el momento Creo que es el peor Y el mejor lo hemos conseguido en este vídeo Aunque no era muy difícil Solo había hecho un paro antes de buscar el 100 Vale chicos, pero ni 90 O sea, ni 90 lluvias vamos a conseguir Espero que el de Oxys Nos cambie un poquito la suerte Vale, y que salga mejor Todavía puede cambiar el clima El de Oxys lo tenemos justo a la 1 Y son las 12 Así que podría cambiar el clima Al clima de viento para el Oxys Vale, tengo esperanzas en que eso ocurra Porque molaría tener uno con el clima a favor Seguimos tirándole doradas De momento no se quiere atrapar No estamos buscando el tiro perfecto Pero sí que le estamos haciendo geniales Así que con geniales por favor atrápate Aunque estoy por tirar mal Ya que el anterior se ha venido con un tiro malo Pues no, se nos viene Se nos viene con el genial Lo vamos a valorar A ver si es el peor posible No sé cuál es el peor Vamos a verlo Valoramos realmente fuerte Salud y defensa Enhorabuenas Pues por poco Por poco que no nos sale El peor mesprit El peor mesprit posible Vamos a hacer un pequeño shiny check Ya que estamos El Snubbull Pues ya sabéis que es el que me queda De los posibles shinies de este evento El iPom ya lo tengo Pero bueno, si sale un tercero Pues también para intercambiar Y el Growlite también me molaría Tener un tercero ¿Por qué no? Pero no No va a ser No va a ser el caso Vale, el Flareon ¿Va a ser alto o va a ser pequeño chicos? Vamos a coger el Flareon Ya que lo tenemos aquí El pobre de 700 Está bien Tiramos una doradita Son más polvos telares Al ser un Pokémon evolucionado Y ahora miraremos Los mesprits que tengo Os digo Creo que llego a tener 6 Pero el mejor 87 Tendría que hacer alguna raid más A ver si consigo Uno de más 90 U Para como mínimo Seguir con la racha De todos los legendarios Más 90 Aunque ya me rompió la racha El Registil Que también hice muy muy pocas raids Y el mejor que tengo Creo que es 89 Vamos a buscar por aquí El mesprit Vale, tengo exactamente 6 Y el mejor que tengo El de 712 Que ya os digo yo Que como máximo Es 87 En fin Chicos Tenemos raid De Deoxys Forma defensa Como os decía No he mirado si es bueno o malo Lo vamos a averiguar Pues ahora mismo Y eso Es muy malo Es malísimo El pobre Deoxys Pero bueno Le tiraremos vallas piñas Y a ver si con la piña A ver, no saltes tampoco Deoxys Vale Y a ver si con la piña Nos le damos como mínimo Caramelos Pero no hay manera Tampoco de conseguir Ningún Deoxys Forma defensa Decente de lluvias Ni tampoco Como habéis podido ver Ningún mesprit Tampoco Decente En fin No hemos tenido suerte En el día de hoy Con las raids legendarias O exclusiva en este caso Pero no siempre Se puede tener suerte Vale No todos los días Van a salir shinies El otro día Ya me salieron tres Así que hoy Pues no se podía No se podía salir tantos Pero bueno Así está bien Hemos conseguido caramelos Caramelos raros MTS Hacer raids Siempre va bien Experiencia Siempre va bien Hacer raids Vale Te da un poquito de todo Y pues Pokémons para intercambiar Y quizás en un futuro Con alguna amistad con suerte Como os he dicho Ya conseguiremos Alguno mejor De Iubes No puede escaparse este No puede escaparse este Lo estoy haciendo Todos geniales Debería quizás Incluso apurar Al excelente Viendo que no se quiere atrapar Este se viene Este se viene Seguimos con la racha De 100% De eficacia Con el de Oxys Así que genial Y si lo valoramos Chicos Ya os digo yo Que es Es malísimo El pobre de Oxys Pero bueno Ha estado bien Hacemos rápido Shiny check al iPod Oh no lo creo Pues si que seguimos Con la racha De Shiny Cada día Se viene el tercer iPod Shiny Vaya forma De terminar el vídeo Vaya forma De terminar el vídeo iPod Shiny Que nos llevamos Tercer iPod Shiny No puede ser No puede ser Otro iPod Shiny Pues nada chicos Sigo en racha Este evento También es mi evento Estoy muy muy enrachado En este evento De verdad Seguimos con la racha De Shinies Espectacular Me sobra un iPod Para intercambiar Así que si algún amigo No lo consigue Se lo podremos intercambiar Va a salir malo Pero da igual chicos iPod Shiny Que se viene con nosotros Increíble Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo